Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. This is Marina Beach. This is black and white again coming in front of us. We don't know who they are. But see, this is nature. We cannot do anything. Leave it there. Go ahead. Very big buildings. You can see from here. And this is we are walking. Okay, let's move on. We'll give some wind. Let's take a look. Wind is really fast. This is a fishing point. Just going to go fishing. Thanks. You guys have to go fishing. I'm just going to have to look at it. So far, heads around the mountain. A lot of places. We're going to go fishing. I'm just going to live here. Let's see. You can see. We're going to go fishing. Y el barco de luz. Y el barco de luz. Y el barco de luz. Y el barco. Y el barco es cerrar. Y el barco es una gran cantidad. Esta es la mayor llave del barco en Ríos. ¿Bien? Vamos a ver, muy claro, no distorsions, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver como se podemos ir Vamos a ver de este carro de aquí se ve muy bien las voces están muy bien es muy muy bien si puedes zoomar y verlo es muy 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 bien es muy bien excelente zoom 5 por 5 por el zoom aquí es el restaurante la gente está comiendo la comida y están con la comida y están con la comida y están con la comida un poco de agua un poco de agua un poco de agua muy bien muy bien y eso es lo que es uno de ellos es pero ya está ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.